¿Me haces un favor grandísimo, hija? ¿Podrías, por favor, subir las compras del guset en el cochecito? Tengo que dar clase, amor. Ah, cierto. No seas malita. Ahí están, y hay cosas de la congeladora. Ahí con el cochecito podría subir, por favor. ¿Sí? Ponte mascarilla. Hola, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profe. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, dos. Mil disculpas del retraso. Estaba haciendo prueba de unas configuraciones en el Teams. Cuéntenme, las personas que llegaron puntuales, ¿cómo les funcionó? No deja ventar, profesor. No deja ventar. ¿Qué les decía? ¿Les decía algo? ¿Tienes acceso? Ajá, tienen que permitirnos. Ah, sí, mira. Y me va diciendo aquí qué personas están en la sala de espera. Oh, qué interesante. Ya. Lo que pasa es que ayer me sacaron de clase. No sé si es que se enteraron de ese relajo. Sí, pero... Sí, ayer me sacaron de clase. Estaba en clase con séptimo semestre. Y no sé, estábamos hablando, bla, 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 jeje, jeje, jeje. Y de repente me dicen, alguien le eliminó de la reunión. Y digo, ¿cómo puede ser que me hayan eliminado de la reunión? Y sí, efectivamente, me eliminaron de la reunión. Bueno, entonces estaba probando configuraciones en el Teams. Con esto de las salas de espera. De que, pues... No es que... El primero que llega se transforme en organizador. Eso no funciona así. Bueno. En fin, era todo un tema. Estaba viendo también las notas de su prueba del día de ayer. Y veo que están bastante bien. Fíjate, o sea... La mayoría de personas ha sacado 20. ¿Cuántas han sacado 20? 17 personas, 20. 14 personas entre 16 y 17. Y, pues, apenas 4 personas entre 12 y 13. No sé si es que alguien tiene algún reclamo. Algún comentario. Algo de su prueba. La verdad es que estuvo bastante fácil. Yo lo vi bastante sencillo. A ver, les escucho. Nanín, Michelle, Villarroel. Luego, Carla, Estefanía. Uy, muchas preguntas. A ver, vamos, uno por uno. ¿Cómo está, Doc? Buenas tardes. Mi duda es respecto a la pregunta número uno de mi... De mi cuestionario. Ahí me pedía exactamente la entalpía de 50 galones. Pero yo calculé de todas las formas, utilizando la densidad de esas condiciones. Y no daba los decimales exactos. La única respuesta certera que tenía era la entalpía que me mostraban las tablas. Entonces, por ese motivo yo seleccioné esa. Entonces, quería saber con qué datos calculó esa pregunta para que me haya salido con esos decimales exactos que le salía a usted. A ver, déjeme ver. La dimensión del intento. Esta de aquí. Sí, justamente esa. Ya. Yo lo que hice es multiplicar este valor por 50. Con las transformaciones. Sí, pero salía 48,900. Nunca salía 100. Incluso con la temperatura 150 grados Fahrenheit, bajaba hasta 48,152. Pero nunca daba con esos decimales. Entonces, esa era mi duda que con qué densidad trabajó. Porque ahí dice galones. Entonces, de ahí me tocaba pasarle a masa. Ajá, sí, de ahí me tocaba pasarle a masa, sí. Pero es que te cambie tantísimo. No lo sé. Tú hubieras aceptado el reclamo, Nanín, si hubieras colocado cualquiera de estas dos respuestas. El problema era que no salía ninguna de esas. La única que teníamos. Pero nunca bajaba 48,192. La densidad a 150, no varía. Entonces, la única que tenía de respuesta, según. Aquí vuelvo a decirte antes. Si hubieras colocado la respuesta en cualquiera de las de 48,000, ¿verdad? Pues te hubiera aceptado el reclamo, la verdad. Pero colocas la respuesta en la entalpía absoluta. O sea, en la entalpía, un sombrero. Entonces, ahí viene. O sea, ya te digo. Yo te hubiera aceptado el reclamo. Es correcto. Puede ser que los decimales, ¿no es cierto? En los cuales se hace el cálculo sean, pues, muy distintos. Yo no utilicé las tablas escritas. Y no utilicé los valores que salen del espiraxarco, de la base de datos. Entonces, sí, te acepto. Dice, no, es que claro, es que cambiaba, profe. No salía ninguna de esas parecidas. Y, claro, si hubieras respondido cualquiera de las dos de 48,000, sin importar los otros números. Cualquiera de las dos de 48,000. Y, pues, sí, te hubiera aceptado el reclamo de la habitación. Variaba demasiado. Entonces, por eso dije, la única que más o menos me parecía respuesta era esa. A ver, me estás diciendo que para ti es variar mucho de 48,900 y no varía tanto el de 117. Sí, no, me refiero al hecho de que supuse que se refería a que quería la entalpía a esas condiciones. Ya que con los 50 galones sobre minuto, no tenía ninguna de las dos respuestas. Por eso era mi... Exacto. Y vuelvo a repetir. Exacto, exacto, Dani, Michelle. Y mira, vuelvo a repetir. Si hubieras contestado cualquiera de las dos de 48,000, porque dices que con tus datos te sería 48,900 o 48,800, ¿verdad? Entonces decías, no, no se acerca ninguna. De 48,900 no es 48,192. Uh, 48,900 no es 48,176. Entonces, lo más cercano es 117. Eso es lo que me estás diciendo y estoy entendiendo. O sea, no es que lo diga que la más cercana es esa, sino que me voy al hecho de que yo opté por tomar una respuesta que sea a esas condiciones antes que optar por una respuesta que era sumamente alejada de lo que salía. O sea, ¿cuánto es sumamente alejado, Dani? ¿Cuánto te salía? 49,100, miento, era 400, ya le veo, Inge, exactamente, me permite. Ok, sí, sí, te entiendo. Entonces, te salía 49,000 y decías, no, 49,000 no se parece a 48,000, no se parece a 48,176, más se parece a 117. Eso es lo que voy entendiendo. No, Inge, mira, es que eso le digo, no es que se parezca, sino que es el hecho de que no cuadraba ninguna de las dos otras respuestas. Entonces, supuse que quería simplemente la entalpía a esas condiciones. A eso es a lo que me voy, no es que se parezca más, sino que la entalpía a esas condiciones era la de 117, ya que las otras dos no correspondían, o sea, no daban valores ni aproximados ni cercanos. Entonces, por eso fue lo que yo puse, la que daban las tablas que nos dijo. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿por qué no respondiste entonces 117,83? ¿Por qué esa salía cuando se duplicaba la presión manométrica, si no me equivoco? Y con presión absoluta si salía 117,79. Vale, muy bien. Pues ya te digo, aquí te hubiera aceptado el reclamo, como te digo, si hubieras dado respuesta de 48,000 y cualquiera de los 48,000, ¿vale? Pero no es del caso, ¿sí? Entonces, si bien es verdad lo que tú dices de que la entalpía de 117,79, ¿verdad? Puedes sacar las compras, por favor. Pero sácales, por favor, mija, las de congelador a lo menos, mamita, gracias. Pero, ¿cómo es esto? Se asumen, o sea, si la pregunta dijera, ¿qué entalpía tiene el agua? ¿Una atmósfera absoluta y 150 Fahrenheit? Sí, claro, la respuesta sería correcta, ¿no? Pero el instante en que se da la cantidad, los galones por minuto, pues lo que se pide es la entalpía sombrero, o sea, cualquiera de las... ¿qué digo? La entalpía puntito, porque es por minuto, ¿no? Entonces, claro, si hubiera estado redactada de distinta forma la pregunta, estoy de acuerdo, tu respuesta sería correcta. Pero como no está redactada de esa forma la pregunta, lo que quería es que coloquen el valor de la entalpía sombrero puntito, pues es por eso que no te acepto el reclamo. ¿Qué más te digo? Pero bueno, las cosas no quedan aquí, es decir, si no te sientes conforme con lo que estoy expresando ahora, o sea, tú dices, no, esto no está bien, no es justo, etcétera, tienes la opción de pedir recalificación. O sea, puedes escribirle al director de carrera o diciéndole, mire, yo pensé esto, creí que la pregunta decía esto, y pues, y como las respuestas que sacaba, 49 mil y pico, no se parece a ninguna de esas, pues respondí esto pensando que la respuesta es esta, y por tanto, creo que se debería revisar mi nota. Y claro, el director de carrera le asigna a dos profesores que revisen nuevamente el examen, yo paso el examen tal cual como está, y pues, de ahí sale la nota. Listo. Le escucho a Carla Estefanía Sambonino. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo ha pasado? Sí, en la pregunta tres, tengo una variación de unos segundos, nomás en la respuesta, y me sale que está mal. No sé si me puede dar viendo, por favor. Sí, 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 lo vamos a ver. Sambonino. A ver, en la pregunta tres, te sale que estamos, ya, esto, a ver, esto debe ser por, esto sí se puede hacer algo, déjame editar la pregunta, ¿no es cierto? Y lo que se hace es ampliarle, unos, un poquito más, la tolerancia que tiene el, 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 el Moodle, para considerar las respuestas. Déjame ver. Aquí está, mira. está con 0.01, ¿no? Pongámosle, aumentémosle, 0.1, ya. Ahí me imagino que esto funcionará muy bien, y ya no habrá problemas. Ya. ¿Ya? ¿Ya está? Ahora sí. Ya, muchas gracias. Lo que sí, déjame hacer es, finalizo tu revisión, y le pido que, califique a todos, ¿no? Porque puede ser que alguien más le tocó la misma pregunta. Continuaria, ¿no? Bien. Y ya está, está recalificado. Listo. Le escucho a Leslie y Daniela. Inge, buenas tardes. Inge, en la, en la primera pregunta que me tardó a mí, me salió una, hay dos respuestas similares, entonces, yo me acerqué a la que mayor me salió a mí, que era un 28 alrededor. ¿Me podría ayudar bien a esa pregunta, por favor? Abre. La real y acelga. La primera pregunta que te tocó a ti. Ah, esta pregunta de aquí, sí. Esto es exactamente lo mismo, y creo que Nanín cuando reclamaba, pues, ella dio la respuesta. Es decir, la diferencia está en si tomabas la presión manométrica, o si tomabas la presión absoluta. Pero tomando la presión, salía alrededor de 28. Por eso no. A ver, déjame ver, comprobemos esto nuevamente. Déjame hablar, déjame. Vamos a abrir las tablas de presión. Esto sí lo hice varias veces. Y digamos que el tema estaba ahí, en cómo tomar la presión. A ver, acepto las cookies, ya. A ver, esto es agua, ¿no? Sí, agua. Esto de aquí. Entonces. Vale. Eso ya está aquí. A ver. Aquí. Perfecto. Entonces, mira, la diferencia está entre tomar los PCI absolutos, porque, absoluto, ¿no es cierto? La temperatura está en grados Fahrenheit, 60 Fahrenheit. 60 Fahrenheit. Esto es 14, ¿no? Ya. Y le pongo calcular, y le estoy pidiendo que me lo dé en BTU por libra. La entalpía del agua en BTU por libra. Calcúlame eso. Mira, en BTU por libra, en absoluto, es 27.89. Que es lo que te marca la respuesta correcta, ¿no? Y si yo le cambio aquí a presión manométrica, calcular, ¿verdad? Ahí viene la... Y pues 27.93, que es la que tú eliges, ¿no? Entonces, ahí viene la... la... la diferencia, ¿no? Porque si es que fuera presión manométrica, la que tú estás considerando, debería sumarle el valor de la presión atmosférica, para tener valor de presión absoluta. Ya, lo que pasa es que le vi por tablo, no por el... el stream. Ya gracias, perdón. Ya, pero no, o sea, ya les digo, o sea, si es que igual no se sienten conformes, chicos, ustedes tienen toda la libertad, y toda la... la apertura, yo no me pongo mal genio, ni nada de esas cosas. Ustedes pidan recalificación, escríbanle al director de carrera, expliquen sus motivos, ¿verdad? Díganle, ¿sabe qué? Esto no me siento bien, no me siento bien, esto es injusto, etcétera, 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 y listo, hagan el trámite, no pasa nada, la verdad. Ya, le escucho a Betty Liliana Portilla. Buenas tardes, Inge, disculpe, ¿me podría ayudar con la pregunta 5 de mi evaluación, por favor? Claro, a ver, Portilla, Portilla, Betty Liliana, ¿dónde estás? Aquí está, ahora. La pregunta 5 de tu evaluación. Ya. Dice las ecuaciones... Exacto, las ecuaciones de CP son como función de temperatura, son válidas en... ¿sólo en las regiones de cambio de fase? No, pues no son válidas ahí. No tienes un CP para el cambio de fase. No sé si puede observar en las diapositivas que usted nos presentó, ahí también sí le colocó a usted, pero solo que estaba como transición de fase, más no cambio, y según le busqué el significado, era transición un cambio, entonces no sé, entonces está mal mismo. ¿dónde están mis diapositivas? En la 14 creo que está. vamos a ver 14. ¿Esta? ¿Dónde está? esta no. En esta, tampoco. Aquí, no, 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un párrafo que no tiene relación con el anterior dice solo en las regiones de transición de fase, pero estoy seguro que en la explicación se dijo de que no tienes un CP cuando las, cuando las sustancias cambian de fase. O sea, no están unidas, no sé si es que se puede ver que están separadas de estas de aquí. Solo cuando no está cambiando de fase tienes, tienes un valor de CP. En el cambio de fase tienes las entalpías de vaporización, las de fusión, las de sublimación ahí, ¿no? Ya, listo, eso nomás era. Gracias. Muy bien, listo. Ya. Y, por último, el señor Eric Wilfrido Ponce Tigreros. Sí, ¿qué tal, profe? ¿Cómo están? Yo tuve un cambio de, una variación de tiempo en la pregunta número 3. ¿Una variación de tiempo en la pregunta 3? A ver, vamos a ver. La respuesta que considera correcta, ¿no? ¿No será que hiciste mal los cálculos? No, porque ya le volví a hacer y le volví a rehacer y a mí me sale la que le pongo, ¿no? Y de ahí como que varían un poco los datos. No tomando en cuenta exacto ello. Ah, pero fíjate que esta pregunta ya la, ya la modifiqué. Ah, no, era con, era parecida porque a ella le salía 4 algo. No, no, a ver, este, el, el, el programa tiene, no es cierto, una, una forma en que sean, o sea, cuando cambies los datos, te la, te lo pongan, no es cierto, con distintos valores, sí, y, pero esta pregunta ya está cambiada, fíjate, aquí está con el 0.1, del más menos tolerancia, ¿no? O sea, se hace, inicialmente estaba con 0,01, entonces dije ya, sí, capaz que está como muy estricta, pues, algo está pasando por aquí, ¿no es cierto? Y con la compañera, le quité un 0, que es bastante en lo que es, en la tolerancia relativa, ¿no? Y ya con esto, y ya con esto. Los datos que ella tenía eran diferentes, por eso también, Sí, claro, correcto, los datos que ella tenía eran diferentes, por supuesto, de eso, de eso que no te quepa la menor duda, pero, ¿cómo es esto? El cálculo es igual, el cálculo, la máquina hace los cálculos, ¿no es cierto? E incluso, o sea, la diferencia relativa que tiene tu respuesta, ¿verdad? Es demasiado alta en relación al, al, a lo permitido en el problema, entonces, eso significa que algún cálculo tienes mal hecho, o algún factor de conversión no le pusiste bien, alguna de esas cosas puede haber pasado, mi estimado, mi estimado amigo. Podría haber tal vez el cálculo, porque ya le volví a hacer como mil veces, y me sale lo, lo que a mí me sale, ¿no? Fíjate que vamos a llegar, escúchame, vamos a llegar exactamente lo mismo que le sugería, a las cinco compañeras anteriores, ¿verdad? Claro, es que eso sí, es que, vamos a caer en eso, ya te digo, ya en esta pregunta, ya tuve una flexibilidad, dije, bueno, 0,01 es demasiado estricto, pongámosle, pues, un poquito más amplio, ¿no es cierto?, la, esta distribución de las respuestas, quitémosle un cero, que es bastante, ¿sí? Y si aún así no entras en la respuesta, ya, sí, porque fíjate que casi estás fallando por un minuto, mi estimado amigo, si tú lo ves ahí, ¿no es cierto?, te está fallando por 0.70, dices, no, pues, pero 0.70, 0.70 de minuto está bastante, pues, .70 por 60, estás fallando por 42 segundos, que es bastante, ¿no?, 42 segundos de estar prendida, más la tetera. No sé si... Sí, sí, sí la entiendo, sino que, o sea, me quedaría como que me digo, conforme digamos, sí, me hubiese salido una de las veces el cálculo, la respuesta que usted tendría, pero ahí vamos a llegar a lo mismo, lo que usted dice que, para presentar la solicitud y esas cosas, ¿no?, pero... Y verás que este problema lo hicimos en clase, y yo creo que sí, y que, o sea, hay que hacer esto igualito, hacer este cálculo, y de... Literalmente hice eso, solo cambié los datos, nada más. Y ya está, lo volví a hacer en una hoja de Excel, por si acaso, pero... Igual me sigue saliendo el... resultado que tengo, por eso. Tengo aquí mi calculadora, ¿no es cierto? Voy a hacer exactamente los cálculos con tus valores, ¿te parece? Ya. Sí. Por cierto. Y voy a decir exactamente esto de aquí, ¿vale? Igualito. Aquí mi calculadora, ¿vale? Entonces, hay que sumar los volúmenes de agua, ¿verdad? Entonces tengo 2,137, más... ¿Cuánto te da el otro volumen de agua? Te da de 431. 431. Este valor le tengo que dividir para mil, ¿verdad? Para colocarlo en litros. Esta calculadora ya está fatal. Verás, 2,137, más 431. Esto de aquí lo divido para mil. Tres. Perfecto. Me da esto, ¿no? Dos punto... No, no se ve. Bueno, 2.58. Ya. Según los factores de conversión que debo hacer acá, este valor lo debo multiplicar por... He multiplicado por 4.184, ¿verdad? Lo debo multiplicar por... El delta de la temperatura, ¿no es cierto? Que... 3.73, que es lo que está hirviendo el agua de Guayaquil, menos... ¿Qué temperatura te tocó a ti? Déjame ver. A ti te tocó 16,5 grados centígrados, menos... 16.2 centígrados, más 273, que es la conversión, ¿no es cierto? Pin, pin. Y este valor le debo dividir para... La potencia de tu... Que es 2.500... 2.594, pero esto debo dividirlo para mil. ¿No es cierto? Ya, igual... Y pum. Esto me da en segundos, 345 segundos, y si le divido para 60... Mira... Mira... 5.76... No sé si se puede ver... Ahí... En la... En la... En la cálculo... No, no, no... No se ve nada... Bueno, pero... Ya no es cierto... Entonces, que me digas que hayas hecho exactamente el mismo cálculo que hiciste mil veces... Pues significa que lo he estado haciendo mal. Algo he estado haciendo mal. Acabo de hacer el cálculo... Fíjate, acabo de hacer el cálculo y sale con tus datos. 5.76... Que es lo que... O sea, si hubieras puesto 5.76... Esa es la respuesta. Pero ya te digo... No te desanimes... Si igual piensas... Que tienes la razón... Que estoy actuando de forma injusta... Es perfecto... No nos ponemos de acuerdo... En mi persona y ustedes... Entonces, acudan... Hagan el oficio... Escriban diciendo... ¿Sabe qué? En la pregunta tal... Yo hice todos los cálculos... Y pues... Me sale 5... Y es 5.7... Y bueno... Argumenten todo lo que ustedes consideren, ¿no? Y yo pues argumentaré lo que estoy argumentando aquí... Y ya no lo decidimos ni ustedes ni nosotros... Si no, los deciden dos profesores... Que reciben el examen y todo el tema... Y pues... Ya está. Sí. Claro, Ingi, gracias. Sí, sí. No se desanimen... O sea, no... Este no es el... No es la palabra final... Ya les digo... Yo no tengo ningún problema... Pidan recalificación... Yo no me pongo mal genio... Nada de eso... Es perfecto... Son los instrumentos que ustedes tienen... Ya... Leslie Daniela, le escucho. Ingi, lo que pasa es que ya le hice en el link... Que ahorita usted utilizó... Y... Y lo que pasa es que sí utilizo 14.7... Pero usted le puso solo 14... En la presión... Ya... Ajá... Me podría dar viendo por favor otra vez... Por eso me salía mi 28... Vamos a ver... Yo me acerqué a la respuesta más... Vale... A ver... Con 14.7... Y la presión manométrica... ¿No es cierto? Es 27.94... Que es lo que estoy viendo yo aquí... ¿No? 27.94... Con la manométrica... ¿Sí, no? Tu apellido es... Villarreal... 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 ¿No? ¿Dónde está? Es lo que me sale aquí... A mí... ¿No? 27.94... Que es parecida a la... 27.93... O sea... Una centésima... ¿No? En cambio... Como... Se debe tomar la presión absoluta... Que se les mencionó en clase... Que cuando no les digan... Qué tipo de presión es... Siempre se debe asumir... Que es la presión absoluta... ¿Verdad? ¿Dónde está? Psi absoluto... ¿Verdad? Que me calcule esto... Y me da... 27.89... No sé si lo puedes ver... Y es mi respuesta... ¿No? 27.89... Bien... Capaz que... Si le hago más grande... Le puedes ver mejor... ¿Sí, no? ¿No? Ya... Entonces... El error en tu respuesta... No está... No está... O sea... Es una centésima en el decimal... Porque... Es de 27... Es que yo le hago en el programa... Y a mí me sale 28... 27... 28.2731... Yo no creo que el programa funcione diferente... En tu computadora y en la mía... ¿No? Porque esto es una página web... Esto les debe funcionar igual a todos... Mira... Y es lo que estoy poniendo yo... 14.7... Ok... Perfecto... Presión absoluta... Le pido que me calcule... Y me da pues... 27.89... 86... Bueno... Dejemos dos decimales a un lado... Cambio yo esta de... Y no le pongo la presión absoluta... Le pongo la presión manométrica... Mira... Y le pongo que me calcule... Me da 27.94... Y la respuesta está mal... O sea... No sé cómo decirlo... Ya... Ya... Perdón... Por eso digo... O sea... No, no... Tranquilidad... Porque... No me digas perdón... Porque no me estás ofendiendo... ¿No? O sea... No, no, no... Para nada... Pero por qué que no me estoy explicando bien... Y por eso les causa confusión... Pero yo les digo... No se desanimen... No pierdan... No pierdan... No pierdan la... La... La alegría... ¿Verdad? Si ustedes consideran de que... Pues... Tienen la razón... Y está perfecto... Correctísimo... Pues... Hagan el documento de recalificación... Pues claro... Háchenle ahí al documento... Sin problema... Y ya está... Paren de contar... Eso ya les digo... Ya no va... Ya no va a estar ni en su mano... Ni en la mía... Si no... Pues va a estar en la mano de otros profesores... Que ellos judiarían... Y dirían... Si es verdad... Y qué mala gente... Que se porte el pablo... ¿No es cierto? Cómo... Les quita notas a los estudiantes... Y te pondrán otra nota... ¿No? Pero yo te digo... En mi criterio... No estaría... La diferencia es en la coma y el punto... Pero no pensaba que se incluía en el programa... ¿Cómo la coma y el punto? ¿A qué te refieres con la coma y el punto? Tú pones... En vez de punto... Pones coma... Ajá... Le pongo 14.7... Es que así se debe poner pues... Con punto... Yo también le pongo con... Ah... Le pusiste con coma... Mmm... No... Pues ahí sí ya... Ahí sí ya lo siento en el alma... Incluso la página web mismo dice... No pondrá con coma... Pondrá con punto... Sí, mira... Bueno... Ya... Pues... Yo creo que más se aprende... Pienso yo... Y así lo tomo... ¿No es cierto? Que más se... Me hace... Mira... Aquí está clarito... Por favor... No use comas... Para los decimales... Use puntitos... Sí... Digo... Yo creo que más pienso yo... ¿No es cierto? Que trato de tomarlo por el buen camino... De que más se aprende de los dolores... Que de los aciertos... Sí... Qué gracia... Muy bien... Más cosas... De la lección... No hay más cosas de la lección... No hay más cosas de la lección... Miguel... ¿Puedes poner un ratito en mi pregunta 3? Sí... Claro... La pregunta 3... Tu apellido es Leiva Arroyo... Vamos a buscarte... Vamos a buscarte... Bárbara Pamela Leiva... Vamos a ver qué pasó a la pregunta 3... Aquí está otra vez... Aquí está otra vez el tema del signo, ¿no? Sí, Inge... Es que como dice que se comprime... Sería que se está haciendo trabajo sobre el gas... Y ahí no... No es negativo... Si es que fuera una expansión, no sería ahí positivo... A ver... No sé... Vamos a ver... Ahí sí... Tengo la memoria tan frágil... Déjame ver... ¿Dónde está ese gráfico del sistema abierto? Uy... Y es que ni siquiera es de esta presentación... Uy... A ver... Vamos a ver... Creo que de esto ya hablamos... En la... En la... Balance general de energía... Aquí debe estar... Sí... En la anterior lección... Ya hablamos de esto... Y ya quedamos... Pero bueno... No pasa nada... Vamos a ver... Aquí estamos... Balance general de energía... ¿Dónde estás? Aquí... Esta es la convención que pusimos, ¿no? Sí... Esta es la convención... Cuando el trabajo se hace del entorno... Hacia el sistema... Es positivo... Déjame ver... Un segundito... Uy... Abrimos... Cuando se hace del entorno... Hacia el sistema... El trabajo es positivo... Sí... ¿No? En eso estamos de acuerdo... Por la convención de signos... Sí... ¿Verdad? Sí... Bien... Déjame abrirme un pizarrón... Para poder explicarme... Creo que se ve el pizarrón... ¿Verdad? Déjame coger una... Déjame coger una... Y a... A ver... Entonces... Yo tengo aquí que el delta U... Más el delta de cinética... Más el delta de la potencial... Es igual al calor... No sé... Al trabajo... Menos... El Q... Sí... ¿No? Estos términos no los considero... Por tanto... Me queda de que... Esto... Es igual a esto... Menos del Q... Si le paso al otro lado... Me queda que el W es igual al Q... Sí... ¿No? ¿Y qué salió en tu prueba? Vamos a ver... Si no... El trabajo es igual al Q... Ya... Muy bien... Entonces... Aquí hay que hacer este cambio... Este cambio... Este cambio... Hay que hacer en esta pregunta... Ajá... Ajá... Uy... Ya se colgó la palabra virtual... ¿Qué pasó? Oh no... No te cuelgues... Por favor... Ya... Ya estás aquí... No es cierto... Entonces... Pero está puesto de que el trabajo sea igual al Q... Como el 100% de verdad... De verdadera... ¿Qué pusiste tú? Qué extraño esto... Porque... Mira... Está puesto aquí... No es cierto... De que la respuesta verdadera... O sea... Que tiene el 100% de la data... Es que el trabajo sea igual al calor... Y... ¿Por qué no? A ver... Pero que... A ver... Déjame ver otra vez tu respuesta... Está mal pues... Creo que... A ver... Déjame... Pero... Como dice que se comprime... No se hace trabajo sobre el sistema... Y ahí es negativo... A ver... Creo que... A ver... Es que... Ya te digo... Ahí... La ecuación general de balance... Que enunciamos nosotros... Considerando nuestra... Convención del signo... Déjame ver... ¿Dónde está? Otra vez la misma... Es que es la misma discusión de antes... Déjame ver... ¿Dónde estás? Ecuación... Ecuación... Ya enunciada... Con la convención del signo... ¿Dónde estás? Aquí está... Déjame ver... Aquí está... Sí creo que se puede ver... ¿No? Sí, sí... Aquí está... Mira... Aquí está... Todos estos términos se hacen cero... Y pues... Creo que es isotérmico... No hay cambio de signo y no hay potencia... Por tanto, el calor es igual al trabajo... Con nuestra convención del signo... Y es lo mismo que te estaba escribiendo aquí... ¿Verdad? Me paso a la prueba... ¿Dónde está la prueba? La prueba está acá... Y veo que la respuesta está bien... Con la convención del signo que tenemos... Me haces dudar... No, la respuesta es correcta... El trabajo es igual al Q... Ajá... Con otra convención del signo, sí... Con otra convención del signo, sí... De acuerdo... Pero... Yo recuerdo... Y por ahí debe estar la grabación... Habría que buscarle... Que les dije... Verán... Por Dios... Tendrá cuidado con la convención del signo... ¿Sí? En esta clase... En termodinámica... Vamos a seguir esta convención del signo... Y ya está... Yo sé que eso que dice que un gas ideal se comprime... Ya viene... El signo ya le pusimos en la ecuación general... Sí... El signo ya está considerado en la ecuación general... Exactamente... Ah, ya... Gracias, Inge... Bien... Más cosas... Alguien más que esté bien conforme... Para ver si se puede... Se puede... Trabajar en esto... A ver... ¿Qué está por acá? No hay nada, ¿no? Si no... No hay nada... Vale... Excelente... Eh... Ya está... Entonces... Ya les digo... Si están... Igual se sienten inconformes... No pasa nada... Ustedes hagan los papeles de recalificación... Y ya está... Aquí no ha pasado absolutamente nada... Ah... Avanzamos... En la materia... Sí, ¿no? A ver... El día de ayer... Se pusieron a hablar con la DAIA... ¿No es cierto? Al respecto de... Eh... Las reacciones químicas... Para poder... Eh... Hacer balances de materiales... ¿Sí? Entonces... Eh... Les hago yo una pregunta... Que les pregunté el día de ayer... Eh... En todas las reacciones químicas... ¿Creen ustedes que va a haber cambio de energía? ¿Qué han pensado? En todas esas reacciones químicas... Va a existir cambio de energía... Vamos a tener que... Que... Que buscarle... Nuevos términos... A la energía que hay dentro de las reacciones químicas... ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Yo creería que sí... Porque todas las reacciones necesitan una... Una cierto tipo de energía para que se forme el compuesto a... Que se quiere formar... Valga la redundancia... Ok... ¿Y de dónde sale esa energía? Reflexionemos... Reflexionemos de esta parte... Estoy de acuerdo yo contigo... ¿No es cierto? Cuando va a existir reacción química... De ley... Necesitamos incluirle más términos de energía... Sí... Correcto... Pero no es porque necesita esa la reacción química... Hay reacciones químicas... Que... Eh... Pues... Eh... Aparentemente no hay un cambio de energía... ¿Sí? Aparentemente no hay un cambio de energía... En otras reacciones químicas... Sí... Hay cambio muy evidente en energía... Pero hay tantas... Muchas otras... Tantas reacciones químicas... Que la energía... Dices... Bueno... ¿Dónde está la energía aquí? Ya... Entonces estoy de acuerdo... Pero... Aquí viene otra pregunta de reflexión para ustedes... ¿De dónde sale esa energía? Digamos que el sistema está aislado... Que no va... No va ni a ceder calor... Ni a recibir calor del entorno... ¿De acuerdo? Si está completamente aislado... Es completamente adiabático... No hay... No hay forma de que se transfiere el calor del entorno... Hacia el sistema... ¿De dónde saldrá esa energía? ¿O... ¿Qué estamos diciendo? De que si no hay transferencia de calor... Desde el entorno... O hacia el entorno... Pues no va a haber reacción... ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que... O sea... O sea... Las moléculas de los átomos en sí... Tienen una energía equilibrada... Para que se forme esa molécula... Está en equilibrio... Y cuando... Tiene ya otro reactivo... Entonces... Ya... Se rompe el equilibrio... ¿No? Porque el átomo de una molécula es más... Tiene más atracción con el átomo de la otra molécula... Entonces... Pienso que... Esa energía... Ese restablecimiento... Es lo que... Le da energía para que se ocurra la reacción... Y así sea el cambio mínimo que hay de energía al final de la reacción... Pero lo hay... Mientras hay otras que sí necesitan trabajo y calor... Pero... Ya... Y... Pero... ¿De dónde sale la energía? Eh... Me parece muy válido tu punto de vista... Me gusta mucho... Pero... ¿De dónde sale esa energía? Cuando yo digo que A... Va a reaccionar con B... Cualquiera que sea la sustancia... ¿No es cierto? Aquí escribo la flechita... Y aquí pongo esto... Se me va a formar C... Este sistema está aislado completamente... Pongámosle la frontera del sistema... ¿Verdad? Y aquí decimos que el flujo de Q... Es igual a cero... O sea... No hay flujo de Q... Ni de entrada ni de salida... Y tampoco hay flujo de trabajo... ¿Verdad? Aquí decimos que el trabajo es igual a cero... Ya... Vale... ¿De dónde sale esa energía? Para que esto se dé... Está aislado el sistema completamente... ¿No? O sea... De la misma molécula... Que busca el equilibrio... Vale... Muy bien... ¿Qué hay dentro de la molécula? Esa palabra me gusta... ¿Qué hay dentro de esta molécula? ¿Y qué es lo que reacciona de las moléculas? Para... Para poder considerar este... Esto de aquí... Esto de aquí... ¿No es cierto? Pongámosle nombres de estas moléculas... A estas llamémosle hidrógeno... Y a estas llamémosle oxígeno... Para no... Para no... No quedarnos... ¿Qué forman estos? Por regla universal, chicos... Agua... Agua... Vale... Muy bien... Esto está completamente aislado... Seguimos manteniendo la misma idea... ¿De acuerdo? El sistema está completamente aislado... No entra... Ni sale calor... Ni sale trabajo... Es lo mismo... ¿De dónde va a salir esa energía? Para que el hidrógeno... Se transforme... Ahí... Y se empiezan a chocar... Con contra el oxígeno... Me desciende dentro de la molécula... Ya bien... Ya le he puesto un nombre a las moléculas... ¿De qué parte de esas moléculas va a salir? O sea... Serían los átomos y los enlaces... Prácticamente... Los electrones... ¿No es cierto? O los electrones... Correcto... Aquí tengo yo... ¿No es cierto? Las moléculas del hidrógeno... Fíjate... Las puedo dibujar así mejor... Con el enlace... Que va a estar más bonito... Aquí están las del oxígeno... ¿No es cierto? Con sus enlaces ahí... ¿Verdad? Estos electrones... Tienen que empezar a chocarse... Con las... Con los electrones... De estos de aquí... Para volver... A formarse nuevos enlaces... ¿Verdad? Por aquí así... ¿Vale? Y que se nos forme la molécula del agua... O sea... Tiene que reorganizarse todo esto... Bien... Entonces... Es una de las cosas que quería hacer énfasis... De lo que caí en cuenta... Que estaban hablando ayer con la Daya... Porque ayer le pedí a la Daya... Le dije... Daya... Dame una mano... Y como es esto... Vamos explorando... ¿Qué ideas tienen los chicos... Al respecto de lo que son reacciones químicas? ¿Verdad? Vamos a ver... ¿Qué ideas van teniendo? Y no sé si les pasó a ustedes... Pero yo me quedé con la idea... De lo que les escuché hablar el día de ayer... Que siempre necesitamos... O flujo de energía interna... O sea... O un flujo de energía que llegue a los reactivos... O un flujo de energía que salga de los reactivos... Para decir que hay reacción química... No sé si les pasó eso igual... O solo es impresión mía... Cuando se habla de reacción endotérmica... Y cuando se habla de reacción exotérmica... ¿Crees que existen esas dos reacciones... Cuando el sistema está aislado? ¿Sí o no? Hay como que causa algo de confusión... Porque... Por ejemplo... Un tanque... Digamos que tengo un tanque... Y es un sistema aislado... Pero si adentro ocurre una reacción que necesita energía... Va a disminuir su presión... Pese a que el tanque se ha aislado... Entonces como que se va a absorber... Se va a comprimir el... Pero no por lo de afuera... Sino por lo de adentro... Exacto... Olvidémonos por un instante... ¿No es cierto? De el... Déjame ver dónde está el pizarrón... Sí, aquí está el pizarrón... Olvidémonos por un instante... Chicos... Allí... Que me están hablando... Olvidémonos por un instante... De que existe un entorno... Es decir... De que... Necesitamos darle energía... Para que se dé la reacción... Y necesitamos... O... Extraer energía... Para que se dé la reacción... Olvidémonos por un instante... Porque claro... Yo le dibujo aquí con una... Pero... ¿Qué tal si yo aquí dibujo el tanque que decía... Y dile... Ya... Yo tengo aquí el tanque... Aquí tengo yo un reactor... Fíjate... Y le pongo el reactor... Le pongo una tapa al reactor... Para que no se me salga absolutamente nada... Le pongo una... Una... Una torresférica... Aquí también... Fíjate... ¿Verdad? Ya... Sistema completamente cerrado... Y aquí tengo la sustancia A... Más la sustancia B... Pensando de que... Para que se dé la reacción... Esta reacción va a desprender energía... O va a absorber energía... Significa de que... De ley... Tengo que yo aquí meterle un... Un dispositivo al reactor... Para... Que le haga trabajo... O para que le dé calor... O le quite calor... ¿Verdad? Pero... Las reacciones químicas... Funcionan sin necesidad... ¿Sí? Y eso es lo primero que hay que tener clarísimo... Sin necesidad de que tú le des calor... Recuerda esto que estamos hablando aquí... De que el Q es igual a cero... Y que el W es igual a cero... ¿Sí? Pensando en que el Q es igual a cero... Y que el W es igual a cero... Es ahí donde... Tenemos que caer en esto... De los electrones... Que están aquí... De cómo se chocan entre sí... Las moléculas... ¿No es cierto? Para que se rompan estos enlaces... Y se vuelvan a formar nuevos enlaces... Esa es una reacción química... ¿Verdad? Ruptura de enlaces... Y formación de enlaces... Solo así se puede descubrir... Entender directamente... Esto de que las reacciones químicas son exotérmicas... Y son endotérmicas... Ya... Por ejemplo... En este sistema... Aislado totalmente... Una reacción endotérmica... ¿Qué te suena a ti endotérmica? Que absorbe energía... Absorbe energía... ¿No es cierto? Aquí nosotros tenemos que comparar dos cosas... Permítame que los ponga aquí en color verde esto... ¿Sí? Una primera parte llamada productos... ¿Qué les... Ay... Bueno... Productos... ¿Verdad? Productos de la reacción... Y... Otra segunda... Y una primera parte también llamada reactivos... Reactivos de la reacción... Ya... Aquí nosotros tenemos que comparar... La energía de los reactivos... Con la energía de los productos... Si yo comparo la energía de los reactivos... Con la energía de los productos... Chicos... ¿Qué energía tendría que ser mayor... Para que... Esta reacción sea... La famosa reacción... Endotérmica... ¿Sí? ¿Qué energía tendría que ser mayor... Para que la reacción sea... Endotérmica? Si yo comparo... El término de energía... ¿Qué término de energía tendría yo que comparar aquí? ¿Energía cinética? ¿Energía potencial? ¿Calor... ¿Calor... ¿Trabajo? En mi sistema cerrado... ¿Cómo se escribe la ecuación de balance del sistema cerrado? La voy a escribir por acá... ¿Qué voy a dirigir el término? Delta U... Ya... Perfecto... Delta U... ¿Por qué? Porque todos los otros términos... Se está haciendo... Cero... ¿No? Potencial... Cinética... Este es igual al calor... Menos del... Ah... Eh... Todos estos términos son cero... ¿Verdad? Cojo otro marcador... A este término le hago cero... A este término le hago cero... No cambio de posición... No cambio de esto de acá... ¿Qué me están diciendo? De que toda la energía del sistema... Depende exclusivamente... De... Eh... La energía interna... ¿Qué era la energía interna? ¿Podemos acordarnos de eso, muchachos? ¿Energía integral o... O con la entalpía? No, no, no... General... La entalpía es cuando el sistema es abierto... Nicole Estefanía... O sea... ¿A qué se debe la energía interna? Aquí no era la energía necesaria... Para que se rompieran esos enlaces... La energía interna... Depende del movimiento de las moléculas... Sí, correcto... Toda sustancia tiene una energía interna... No la podemos medir directamente... En eso está clarísimo... Nosotros solo podemos ver los cambios... De la energía interna... ¿Verdad? Entonces... Es el movimiento que van teniendo las moléculas dentro de sí... Que definen... Su energía interna... Ya... Entonces... Pensemos... O sea... Ya para no poner... La energía de los reactivos... De la energía... Ya... Energía interna de los reactivos... Energía interna de los productos... Eh... Para que una reacción sea endotérmica... Esta palabra que la voy a escribir por aquí... Endotérmica... ¿Qué debería cumplirse de la relación entre las energías... Entre reactivos y productos? Que... Que los reactivos deberían tener más energía que el producto... Que los reactivos deberían... ¿Por qué al revés? ¿Por qué al revés? A ver... Eh... Porque... Si es que los productos tienen más energía... Por eso es que... El... Como que los reactivos necesitan esa energía aportada... Para que puedan llegar a transformarse en el producto... Exactamente... Y es aquí donde... Sí... Es un... Es un buen punto de vista... Imagínémonos que aquí tenemos una línea de energía... Que nos marca la energía de A con B... ¿Verdad? He dibujado un gráfico que me pongo energía... Que bueno... Es de energía interna... Versus del tiempo de la reacción... ¿Vale? Y aquí pues... Tengo yo una línea que me marca la energía de los reactivos... A con B... ¿Sí? Porque... Estos buenos amigos... Empiezan a chocarse entre sí... Piensa en la molécula del hidrógeno... En la del oxígeno... Se empiezan a chocar entre sí... ¿Verdad? Y pues... Va avanzando el tiempo de la reacción... Y esto hace así... Sube, 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 sube... Luego... Se transforma... Y después baja... Mira... Este... Cumbre de energía... Este valle de energía... Bueno... No es valle... Esta... Esta cúspide de energía... Que deben alcanzar los reactivos... Para... Poder transformarse en los productos... Se conoce como energía de activación... Pongamos la energía... De activación de la reacción... EA... Si no se alcanza esta energía, chicos... No hay poder en el mundo... Para que una sustancia reaccione como otra... Bien... Y el instante en que se transforman... ¿No es cierto? Aquí... Pax se nos produce el producto C... Que en nuestro ejemplo... Vendría a ser el agua... ¿Bien? Si nosotros... Prolongamos... Prolongamos... Es grisual... Es grisual... ¿Cierto? Según mi gráfico... Este delta... Por tanto... Es positivo... Es ahí... Cuando... Se dice... Que la reacción... Es endotérmica... Es ahí... Cuando... Se dice... Que la reacción... Es endotérmica... Ya... Y aquí les quiero traer... Otra pregunta a la cabeza... Si el sistema... Es completamente aislado... ¿No es cierto? No hay flujo de calor... Ni flujo de trabajo... ¿No es cierto? Y estamos diciendo... ¿De qué? Todo depende del delta U... ¿Verdad? ¿Qué le pasa... A la temperatura... Dentro del reactor cerrado? ¿Sube o baja... Cuando es endotérmico? ¿Qué le va a pasar... A la temperatura interna... Del reactor? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede repetir la pregunta... Por favor? Sí... Claro... Para que una reacción... Sea endotérmica... La energía de los productos... Tiene que ser mayor... Que la de los reactivos... Que es lo que estamos colocando... En nuestro... En nuestro... En nuestro pizarro... ¿Verdad? Ya... Entonces... Significa de que esa energía... ¿No es cierto? Tiene que cumplirse... O sea... Este delta de energía... Tiene que cumplirse... ¿De acuerdo? Por tanto... Y como este sistema... Es cerrado... Que lo tengo aquí... Algo le va a pasar... A la temperatura interna... Del reactor... ¿Qué le va a pasar... A la temperatura interna... Del reactor? Si es que los productos... Son de mayor energía... O tienen mayor energía... Que los reactivos... ¿Qué creen ustedes? ¿Que se caliente... El reactor por dentro... O que se enfríe... El reactor por dentro? ¿Aumentaría? Aumenta... Se enfría... ¿Se enfría? Yo creería que... Se enfría por dentro... Por algo se le aplica... Energía por fuera... ¿No? Exactamente... En este caso... ¿No es cierto? Si ya nos pasamos acá... Estoy aquí... En este puntito rojo... Que estoy dibujando... En este caso... La temperatura interna... Del reactor... La temperatura interna... Del reactor va a bajar... La temperatura inicial... Va a estar en este valor... Imaginémonos... La temperatura inicial... Va a estar en este valor... Un valor alto... Cuando se dé la reacción... Y no hay intercambio... De calor con el entorno... Esta temperatura... Va a venirse hasta acá abajo... Temperatura final... Tf... ¿Sí? La temperatura final... Por tanto... El reactor se va... A enfriar... ¿De acuerdo? Se va... Sí... Porque de ahí va a salir... Esa energía... De la misma energía... Del choque... De estos electrones... Que están aquí... Con estos de acá... ¿De acuerdo? Es ahí cuando... Si nosotros... Abrimos el reactor... Es decir... Dejamos que exista... ¿Cómo es esto? Intercambio de calor... Con el entorno... Ahí es lo que... ¿De dónde va a salir esa energía? Del entorno... El entorno... Le va a dar la energía... Y pues... Se conoce como reacción endotérmica... En este caso decimos... Ah, mira... Es endotérmica... Porque para mantener... La temperatura constante... Dentro del... Dentro del reactor... Tuvimos que darle... Un aporte de calor... ¿Sí? ¿Se entiende? Sí... Y podría haber... Tal vez algún punto... En el que se comprima... Para que exista... Compresión en el reactor... Necesitas ahí... Un cambio en el volumen... Que en este caso... En mi ejemplo... Se ve clarísimo... Que vas a tener... Un cambio... Un delta en el volumen... También... Porque fíjate... Partes de... De una... Una mol y media... ¿No es cierto? De los reactivos... Y obtienes... Solo una mol... De los productos... Como se lo ve aquí... ¿No? Fíjate... Parto de una mol... De hidrógeno... Más una mol... De oxígeno... ¿Cuántas moles tengo al inicio? 1.5 moles... Una vez que esto reaccione... ¿Cuántas moles tengo yo acá al final? Una sola mol... Evidentemente... Pues vas a tener... Una compresión en el volumen... Sí... Pero bueno... Imagínémonos... Que las paredes del reactor... No se... No se mueven... Que la frontera... Es... Es... Es cerrada completamente... O sea... No... No hace así... Sino... Una reducción en el volumen... Y es ahí donde... Recuerda también... Que la energía interna... Es función... Si yo le quiero colocar por aquí... El valor de la energía interna... Yo digo que es la energía interna... Yo conozco que la energía interna... Es función de temperatura y de volumen... ¿Sí? Entonces en el sistema cerrado... Pues se comprueba la teoría... Es decir... Mira... La teoría... La teoría está explicando... Lo que se ve que sucede en los reactores... ¿No? ¿Sí? Es por eso que... Muchas reacciones químicas... Chicos... Que ustedes hacen en el laboratorio... Que tenemos en la vida diaria... Ya vamos a hablar de esto... Parece que se dan... Sin un cambio aparente de temperatura... Parece que se dan... Sin un cambio aparente de temperatura... Y dices... Bueno... ¿Aquí dónde está el exotérmico... El endodérmico? Aquí... Pues no lo veo... ¿Sí? Es porque... Bueno... Está abierto... No tienes un... No tienes un reactor completamente aislado... Y etcétera... ¿Sí? Ahora... Hagamos el mismo análisis... Muchachos... Para una reacción exotérmica... Voy a poner aquí... Para una reacción exo... Mira... Y voy a hacer exactamente el mismo análisis... Voy a dibujarme... En mi grafiquito... En lo cual pongo energía... ¿Verdad? Y pongo acá temperatura... ¿Qué digo temperatura? Tiempo... Pongo aquí a mis reactivos... Reactivo A más B... Aquí les pongo la energía de mis reactivos... La energía de mis reactivos... Deben alcanzar la energía de activación... ¿Verdad? Y para que sea exotérmica... Fíjate... Aquí tenemos... El producto C... La energía de los productos... Es mucho menor... Mira... Que la energía de los reactivos... Aquí yo hago el delta... Final menos inicial... ¿Verdad? Y me sale que el cambio de esta energía... Es negativo... ¿Sí? Si el cambio de la energía es negativo... Es ahí cuando se define... Como reacción exotérmica... Como tal... ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Y qué es lo que le sucede al reactor? El reactor... Empieza aquí... En su temperatura... Y... La temperatura final... Del reactor va a subir... Vamos a tener un aumento en la temperatura... ¿Sí? Y claro... Como el sistema está cerrado... Que es nuestra suposición inicial... Completamente cerrado... Pues empieza a subir la temperatura dentro del reactor... ¿Sí? Y ahí tienes... La definición exacta... De una reacción exotérmica... Y de una reacción endotérmica... Nada tiene que ver... La definición de exotérmica e endotérmica... Con que... Recibe o no recibe del medio... Que fue una de las cosas que me quedé pensando... Y digo... No vale que se... O sea... Que... Digo... Mira... Hay que profundizar en esta parte con los estudiantes... ¿Sí? ¿Está claro esta parte, chicos? No sé si... Si les queda más claro esto de aquí... Él... Sí, sí... Sí, está claro... Sí, no... Bien... Ahora pasémonos a la vida cotidiana... ¿Qué reacciones químicas ustedes ven a diario? En su vida... ¿Qué reacciones químicas ustedes ven a diario... Manejan a diario... ¿Cuáles? ¿Cuáles son? ¿La combustión? ¿En dónde ven la condición? ¿Cuáles son? ¿La respiración? No hablen de dos en dos, por favor... Sino uno en uno... Algo decía Nicola... Algo decía Idil... Algo decía... No sé qué... Alguien más me habló... Que no pude ver quién era... Él... Ya no dice nada... Escucha, Nicola... Algo decía Nicola... Yo decía de la combustión... En la parte de... Cuando cocinamos algún alimento... Cuando prendes la cocina... Estás viendo la reacción química... ¿Sí? ¿Hay Idil, si o Mara? Sí, también decía esta... Y también... Cuando cocinamos el fósforo... Ya la reacción fue con el fósforo... Igual de combustión... Vale... De combustión... Algo... Un chico me decía algo... No sé quién era... Jorge puede ser... O el Eric... No sé... Sí, pero yo le dije... A lo que preparamos la comida... Cuando... Por ejemplo... Utilizamos una vinagreta... Para las ensaladas... Y eso... Ahí estamos viendo reacciones químicas... Eh... Puede ser cuando... O por ejemplo... En un experimento que hicimos... Donde utilizamos... El vinagre y la leche... Y le combinamos para sacar el suero... Ahí estás viendo... Ya... Aquí es donde también quería llegar... Justamente... Es verdad... Lo que dicen Nicole Estefanía... Y Edilcio Mare... Y estoy seguro que muchas más personas... Pues... Llegaron a esa misma conclusión... La reacción más común... Que nosotros estamos viendo... Prácticamente todos los días... Es más... Fue uno de los primeros inventos... Que tuvo el ser humano... Como raza... Eh... Bueno... No inventos... Sino descubrimientos... Sería mejor dicho... Es el... El fuego... ¿No? Que es reacción de combustión... Pudridura... Es de las pocas reacciones... Que tú realmente ves... La reacción... Es decir... Cuando tú ves la llama... Sea esta de color amarillo... O azul... Prendes la cocina... Prendes una vela... Qué sé yo... O enciendes un carbón... O un palo... Lo prendes... ¿No es cierto? Tú estás viendo la reacción... La llama es la reacción química... Ahí estás viendo... Cómo el oxígeno... Está entrando... Como... Etcétera... Y quema la sustancia... Y bla, bla... Tú la estás viendo ahí... Es de las pocas... Prácticamente... No sé si hay otra más... Creo que es la única reacción... Que nosotros podemos ver... Con nuestros ojos... Decimos... Oh, mira... Esto es reacción química... Bien... Las reacciones... Que nos dice... Nuestro amigo... Jorge Ignacio... Y posiblemente... También muchos de ustedes... Se les ocurrió eso... ¿Sí? Yo pongo un ácido... En contacto con otra sustancia... Con la leche... Puede ser... ¿No es cierto? Se corta la leche... ¿Sí? En este caso... No es una reacción química como tal... ¿Sí? Porque una vez cortada la leche... Puedo yo separar los componentes... La caseína... Las proteínas... Etcétera... En este caso... No es una reacción... No es una reacción química como tal... Lo que estás viendo... Es la desestabilización... De una emulsión... ¿Sí? Una emulsión es formar... Como si fuera una sola fase... Dos fases diferentes... ¿Sí? Es decir... La leche es una emulsión... Una emulsión de grasa en agua... En términos generales... ¿No? Le pones tú... El vinagre... Que es ácido acético... En el fondo... Le estás poniendo un ácido... ¿Sí? Y pues lo que haces es... Desestabilizar la emulsión... La separación de los componentes... Reacción química... No ha habido... ¿Sí? Otro de los ejemplos... Que escuché ayer... Que salió... Que les decía la Daya... Es decir... Cuando ustedes mezclan... Hidróxido de sodio con agua... Creo que sí les pasó eso... Alguna vez... Le decían... Sí, sí, sí... Daya... Escuchamos esto del hidróxido de sodio... ¿Ahí hay reacción química... Solo porque se calienta cuando se mezcla? ¿Qué creen ustedes? ¿Ahí ocurre una reacción exotérmica? Ahí lo que tienes es desprendimiento de energía... Correcto... Eso sí lo tienes... Pero eso no es un indicativo de que existe reacción... Reacción química es... Ruptura de enlaces y formación de nuevos enlaces... Puede solo diluirse, ¿verdad? Correcto... Sí... Una reacción de... Una disolución... ¿Hay términos de energía involucrados en una disolución? Por supuesto que sí... Claro que sí... Pero... No involucra que eso necesariamente sea reacción química... Porque el hidróxido de sodio... Que es... Esos... Ojuelas de color blanco que tienen... No deja de ser hidróxido de sodio... Por haber entrado en contacto con el agua... Sigue siendo hidróxido de sodio... Solo que la diferencia... Y lo puedo escribir aquí en el pizarrón... A ver... Pongamos otra hojita... ¿Cómo aumento otra hoja en el pizarrón? Esta creo que es para aumentar hojitas... Ahora... A ver... Sí... No... ¿Cómo pongo más páginas? Ah sí... Página... Eso... Ya tengo otro pizarrón... Muy bien... Claro... Yo tengo el hidróxido de sodio... Ay... Perdón que escriba con rojo... Yo tengo aquí el hidróxido... De sodio... ¿Verdad? N-A-O-H... Que son las hojuelas de color blanco... ¿Verdad? Esto es un sólido de color blanco... Que ustedes tienen ahí... Perfecto... Esto lo voy a poner en contacto con el agua... Que es la disolución que voy a formar... ¿Qué es lo que voy a obtener acá? ¿El hidróxido de sodio va a cambiar? No... No va a cambiar... Solo que... Se van a expresar... Queda en solución... Exactamente... El sodio... Aquí tienes el ión... El ión OH... ¿No es cierto? También hay personas que lo escriben así... Hidróxido de sodio... Acuoso... Así en vez de colocarle blanco... O sólido blanco... Le ponen así entre paréntesis... Acuoso... ¿Sí? Que se nos haya separado este enlace... Que se nos haya separado este enlace... Pues... Hay un término de energía involucrada... Sí, claro... Por supuesto... Si es que esto yo lo pongo dentro... De mi... De un reactor... Dentro de mi vaso de precipitación... Que lo dibujé así como una bola... Pero imagínate que esto está dentro de mi vaso de precipitación... Así... ¿De acuerdo? Pues... Existe un flujo... De calor... Hacia acá... ¿Qué signo tiene esto? Bárbara... Pamela... Leyva... ¿Qué signo tendría este calor? Negativo... Negativo... Muy bien... Gracias... Este va a ser negativo... Pero eso no significa... De que haya tenido diorreacción química... No... Para nada... Que hayan términos de energía... Involucrados en esa separación del sodio con el OH... Ya... Perfecto... Correcto... Pero... ¿Qué es reacción química? Difícil... Complicado... Es por eso que... Vamos a estudiar... En este tema... ¿No es cierto? Entalpías de combustión... ¿Sí? Entalpías de combustión... Entalpías de formación... Y entalpías de disolución... De las distintas sustancias... ¿Sí? Dentro de los términos de esto con reacción química... Pero las de disolución... No necesariamente están involucradas con... Pues... La reacción de una sustancia... ¿No? La reacción de una sustancia... Seguro que han hecho ustedes reacciones químicas en el laboratorio... En el cual... No sé si han visto la formación de precipitados... ¿Ya han hecho la formación de precipitados alguna vez en el laboratorio? ¿Que se les forma un precipitado cuando se mezclan sustancias? Sí, pero... ¿En dónde? A ver, cuéntame... ¿En el reconocimiento de cualquiera? En orgánica... Y general también... A ver, cuéntame el experimento de orgánica... Déjame acordarme de uno... Yo no me acuerdo bonito... No pasa nada... Jorge Ignacio, ¿te acuerdas vos de algún experimento en el que has visto la formación de un precipitado? El precipitado de plata que se le hace... Para reconocer carbohidratos... Cuando se utiliza el... Un... Cualquier... El reactivo de Tolenz... Sí, el reactivo de Tolenz... Esa forma... El reactivo de Tolenz... El reactivo de Tolenz... El reactivo de Benedict... ¿Verdad? Que cambia... Que se forma el espejo de plata... ¿Verdad? Que lo que hace eso es pasar de plata... De plata más... Lo escribo aquí... Pasamos de plata más... ¿Verdad? Pasamos a plata cero... Y cuando se forma la plata cero... ¿No es cierto? Pues tenemos... Tenemos ahí la formación del espejo de plata... ¿Verdad? Alguien se oxida... Alguien se reduce... No sé si vieron que ahí existía cambio de temperatura... Prácticamente no... Prácticamente no... ¿De acuerdo? Dicen... A veces hay precipitados que se forman... Y no existe cambio de temperatura... Y tú dirás... Esta reacción que no tengo cambio de temperatura yo... ¿Qué es? ¿Exotérmica o endotérmica? En una reacción química que mezclas de líquido A con el líquido B... Cuando haces una titulación... Por ejemplo... Bueno... ¿La neutralización es reacción química? Sí... Porque estás mezclando... El hidróxido con el ácido... Y se está formando cloruro... Vale... Ahí sí tienes reacción química... Pero... ¿Has hecho alguna vez una titulación ácido base? Sí... Con fenophtaleína... Sí, profe... Como usted dice... En general... En general... ¿No es cierto? Y vieron ustedes ahí un cambio de temperatura en el reactor... ¿En el vaso de precipitación? ¿Sí o no? No... No creo... Ya... Exacto... No... No le dieron cambio de temperatura... ¿Y entonces qué? ¿Es reacción exotérmica? ¿Es reacción endotérmica? ¿Qué es eso? ¿O solo es reacción... ¿Y en general sería una reacción endotérmica? ¿O endotérmica? Porque la energía... La... Se creía del entorno... Del ambiente sería en ese caso... ¿Así tan rápido? No sé... Es que no sé cómo decirle a tú... Porque también puede ser exotérmica... Porque el cambio puede ser tan bajo... Que no se siente... Entonces... Ah... Correcto... Exactamente... Esa es una... Una muy buena reflexión... Eric Gullifried... Yo pienso que todos... Capaz que llegara a lo mismo... Esa misma... ¿Cómo puedo yo saber... ¿No es cierto? Si la reacción es exotérmica o endotérmica... Porque puede ser que... La... Esos cambios de energía que necesita... Sean tan imperceptibles... Que no tengo idea... Si... Se está desprendiendo energía... Cuando se me... Cuando reaccionan los reactivos... Para formar productos... O si está absorbiendo energía del medio... ¿No es cierto? No es tan fácil clasificar... A las reacciones exotérmicas o endotérmicas... Cuando están... Estas en un sistema abierto... Y no puedes tú medir... Los flujos de energía que se están dando... Para lo cual... Se necesita... Llevar esto a un calorímetro... ¿Sí? ¿Han escuchado la palabra calorímetro? Sí... Que nos tocó hacer igual... En general un calorímetro... Hicieron un calorímetro... En lo cual... El calorímetro lo que intenta... En buen romance... Y en palabras súper ásperas... Lo que intenta el calorímetro es... Tratar de aislarte el sistema del entorno... Para que tú puedas medir... Lo que está sucediendo en tu sistema... Y es ahí cuando... ¿No es cierto? Tú podrás decir... Ah... Esta reacción es exotérmica... Esta reacción es endotérmica... O sea... Mientras... Si no estás en un calorímetro... Si no estás en tu sistema cerrado... No... O sea... Decir que... Uy... Qué rapidito es esta reacción exotérmica... Pues va a ser complicado... ¿No? Sí... Va a ser súper... Súper complicado... Va a ser difícil... ¿De acuerdo? Hay reacciones que son tan exotérmicas... Como por ejemplo... La combustión... Que no te cabe duda alguna... De que eso es exotérmico... ¿No? De que al romperse esos enlaces de los combustibles... Con el oxígeno... Se produce liberación de energía... Pero por supuesto... No me hace falta meter... Esa reacción dentro de un calorímetro... Para yo poder decir... Mira... Esto es exotérmico... Vamos... Esto es exotérmico... Pero que grita exotérmico... A... 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 Si estamos claros... Pero si dejamos la combustión a un lado... Pongamos la combustión a un lado... El resto de reacciones... ¿Puedo yo clasificarlas directamente... Como exotérmicas o endotérmicas? No... Mucho cuidado con eso... Mucho... Mucho... Mucho cuidado con eso... ¿Sí? Y ya está... Básicamente... Bien... ¿Dudas? ¿Preguntas de esta parte, muchachos? Sí... ¿Cómo le haría... Para ver... Si es endoexo... O sea... De ahí tengo que meterle en el... En el calorímetro... Porque, por ejemplo... Cuando yo corto la cebolla, ¿no? Hay el... Hay los sulfóxidos... Y ya lo que salen... Se convierte en ácido sulfénico... Entonces... Ya, por ejemplo... Ahí... Así... ¿Cómo se abría? Claro... O sea... Tú dices de rato que corto la cebolla... ¿Verdad? Hay una... Hay una transformación... Que la sabemos teóricamente... ¿Verdad? Ahora... ¿Eso es exotérmico o endotérmico? Uh... Pues no lo sé... Tenemos que poner esa reacción dentro de un calorímetro... Y ver qué sucede... Que se dé la reacción dentro, ¿no? Y ver cómo va cambiando la temperatura de ese reactor... Ajá... Pero... Mi dificultad está en que, por ejemplo... Esas reacciones son instantáneas, ¿no? Es... Tengo que cortarle a la cebollita ese ratito... O dura... ¿Cómo le hago? Cuando tengo poco tiempo para que se dé esa reacción así... Ya... Fíjate que... En esto... Aquí hay una cosa súper interesante... El eje que yo les estoy dibujando aquí... ¿No es cierto? En el pizarrón... Esto es tiempo... ¿Verdad? Esto es tiempo... ¿En cuánto tiempo... Sucede esta reacción? Depende muchísimo de la naturaleza... De los reactivos... De la naturaleza de los productos... ¿De acuerdo? Puede ser que esa energía de activación... Sea... Obtenida... ¿No es cierto? O sea... ¿De dónde se... Si ustedes caen en cuenta... En los dos casos... Tanto la reacción exotérmica... Como la reacción endotérmica... Necesitamos ganar esta energía de activación... En ambos casos... ¿Si le ves? En ambos casos... Desde el nivel de energía de los reactivos... Hasta la energía de activación... Tenemos que ganar... Siempre de ley... Es energía de activación... Siempre... ¿De dónde sale esa energía de activación? Ahí viene la cosa... ¿Eso sale del entorno? ¿Eso sale de un... ¿Eso puede ayudar a modificar esa energía de activación en un catalizador? Puede ser que sí... ¿De acuerdo? ¿Sale de los mismos reactivos? Puede ser que sí... ¿Sí? Eso depende... Y eso tenemos que verlo... Y eso depende de la naturaleza de estos señores de aquí... ¿No? Entonces... ¿Con qué está reaccionando esos ácidos de la cebolla? Para que se transformen... Puede ser que esté reaccionando con el oxígeno del aire... ¿Cuidado? Y ya por la cultura de esos enlaces con el oxígeno... Puede ser que ya de romper enlaces... Ya se obtenga esa energía de activación... ¿Sí? Entonces hay que tomar cada uno de los casos así por separado... E irle analizando... Pero... Quédense con esto en la cabeza... Los reactivos siempre deben ganar una energía... Siempre deben ganar una energía... Que se daba energía de activación para poder transformarse... Si esa energía no se gana... Pues no va a haber manera de que eso se transforme... ¿Sí? Por ejemplo... Ustedes me dirán... Ustedes han pintado las paredes de su casa... ¿No es cierto? Señor, que más de una vez han pintado la pared de su casa... Ahí están moléculas... Polímeros... Y ahí tienes pigmentos y tanta cosa... ¿Por qué pasa el tiempo... Y el oxígeno del aire no le hace nada a la pintura? Tú dirás... Es que no reacciona... ¿Y por qué no reacciona? La respuesta... Lo más técnico posible... Es decir... Porque no alcanza... La energía de activación suficiente... Si es que alcanzara... La energía de activación suficiente... Entre la pintura de tu auto... La pintura de tu casa... Con el oxígeno del aire... Créeme por Dios... Que eso va a empezar a reaccionar... Pero... No alcanza la energía de activación... No existe reacción... Así de sencillo... ¿Vale? Entonces... Todas las reacciones... Sin excepción... Todas las reacciones... Tienen que ganar un término... Un... Un... Un valor de energía... ¿No? Todas... Sin excepción... La energía... Sí... Y digamos... Con el tiempo... Digamos... Una sustancia puede ir almacenando energía... Hasta que ya alcance la energía de activación... Y se active... Digamos... Como usted puso el ejemplo de los autos... Hay autos que digamos... Ya son medios de antigüitos... ¿No? Entonces la pintura... Ya se les ve que se les está cayendo... Y la parte... Obviamente el metal se comienza a oxidar... ¿No? ¿Vale? Mira... La única forma en la cual las moléculas almacenan energía... Es en sus enlaces... La única forma en que una molécula puede... Tú puedes decir de que una molécula es una reserva de energía... Es porque están intactos sus enlaces... ¿Vale? Es por eso que el petróleo es gran combustible... ¿Por qué? Porque tienes muchas moléculas... Muchos enlaces carbono-carbono... Los quemas con el oxígeno y obtienes energía... ¿Por dónde estaba la energía del petróleo? En los enlaces químicos del petróleo... ¿Sí? Si tú caes en cuenta aquí no solo es el oxígeno del aire... El que está jugando en contra de la pintura... Juega, por ejemplo... Si es que tienes presencia o no de lluvia ácida... Es decir, por las emisiones mismo de los autos... ¿No es cierto? Si es que hay compuestos de azufre... O sea, si el combustible no tiene una buena calidad... Tendrás compuestos de azufre... Que van a la atmósfera... Se disuelve este azufre en la... En el agua atmosférica... ¿Verdad? En las nubes... Y empieza a llover lluvia ácida... Tienes un ácido que le está cayendo a la pintura del auto... Digamos de que... Pues... Está bueno el combustible... No hay lluvia ácida... ¿Verdad? Pero aquí... Especialmente en el Ecuador... Tienes... Rayos UV... Radiación UV... Y es súper alta... La radiación UV que nos cae aquí... Es súper, súper alta... Y es así que... Si tú caes en cuenta... La pintura de los autos... Nosotros hemos estado mucho tiempo... Pero mucho, mucho, mucho tiempo andando en la calle... Ya lo ves en los huequitos viejos... Se empieza a descascarar... ¿Verdad? Se empieza a descascarar... Primero empieza perdiendo brillo... Primero empieza perdiendo brillo la pintura del auto... Y después ya se empieza a descascarar... Es por toda esa energía que va recibiendo de los rayos UV... Sobre el auto... Sobre su pintura... ¿No es cierto? Que lo que está haciendo es dañándolos... Dañándolos polímeros... Las pinturas son polímeros... Si son pigmentos... Son sólidos suspendidos... Y les empieza a dañar a los polímeros... El polímero que le adhería al metal del auto... ¿Verdad? Se empieza a dañar... Y chao... Evidentemente... Una vez que esté expuesto el metal del auto... Y empieza la reacción química... Con el oxígeno... ¿Sí? Con el oxígeno del aire... Y es ahí donde se va a sumar... Otro criterio más... Que van a aprender ustedes de la cadera... Que se llama corrosión... Electroquímica... Y corrosión... Y la base está aquí... En estas cosas que nosotros estamos hablando... En cálculos básicos... Que hablaron en general... Bien... Más cosas... Más preguntas... ¿Sí está claro? Entonces ya les digo... No pueden decir... Esta noción es de endotérmica... Exotérmica... Porque se calienta... A ver... A ver... Cuidado... Cuidado... A ver... Vamos viendo... De a poquito... ¿Sí? Ya... Dudas... Preguntas... Inquietudes... Cuestionamientos... Frustraciones... Les escucho... No... Nada... Todo bien... Todo correcto... Pues... Y yo... Me alegro mucho... Entonces... Me despido chicos... Ya estamos de una hora treinta... Aquí hablando... Una hora más o menos... Hablando de... De energías... Y de reacciones... Ya deben estar ustedes un poquito... Saturadinos... Así que... Les... Les dejo libres... Sin preguntas... Nos vemos el día de mañana... En el laboratorio... En el PAE... Gracias, Don... Hasta luego... Gracias, Don... Se portan bien... Se siguen cuidando... ¿Sí? Gracias... Adiós...